La piel del mundo se cae a pedazos y en medio del viento esta luz habrá que seguir esperando yo que sé que se haga una pausa que para el destino que pueda beber la miel que hay en tu piel Y así de pronto me veo en tus aguas Arriba el color es azul Quiero quedarme jugando ir en tu cauce por fin Nadar en tu cuenca perdiendo la cuenta de cuantas veces fui Y he de brindar por ti un vuelo nuevo en tu jardín Sorbando mi lengua el sabor de tus aguas que hay en mi Y así de pronto me veo en tus aguas Arriba el color es azul Quiero quedarme jugando Ir en tu cauce por fin Nadar en tu cuenca perdiendo la cuenta de cuantas veces fui Y he de brindar por ti un vuelo nuevo en tu confin Y así de pronto me veo en tu cuenca perdiendo la cuenta de cuantas veces fui Y así de pronto me veo en tu cuenca perdiendo la cuenta de cuantas veces fui Estoy rara de vu bedtime Dime, que voy a sudar Y así de pronto me veo en tu cuantas veces fui